13 minutos fueron suficientes para que Jerónimo Amione se mostrara el fin de semana durante el choque ante Chivas. A pesar de que fue fundamental en la victoria de la máquina, el jugador no se siente titular indiscutible y sabe que tendrá que ganarse un lugar con esfuerzo. El tanto que consiguió en el Estadio Azul le permitió sacudirse presión. Obviamente siempre anotar es importante en la isla y el primer gol siempre es importante para liberarte y para agarrar más confianza. Estoy contento de haber anotado, de haber tenido participación y hay que seguir trabajando para que vengan más, con uno no es suficiente. No había alguna presión importante, eran las ganas de ganar, las ganas de subir puntos en la tabla, no estábamos tan contentos con nuestra posición pero fue importante el triunfo y como te digo estamos tranquilos y hay que seguir trabajando. Amione dejó en claro que los diferentes criterios que manejan los árbitros no deben de afectar al plantel, tienen que acostumbrarse a remar contra la corriente y a sobreponerse sin importar que los silvantes cometan fallas que puedan influir en el marcador final. Bueno es parte del fútbol, siempre hay algunos criterios de diferentes árbitros y en algunos partidos a veces lo marcan diferente pero bueno en lo personal en la jugada del gol era muy claro que Vidrio hace por el balón y él dice que la puntea, entonces claramente ahí no había frail lugar y yo por eso sigo la jugada y pues bueno a nosotros nos queda más que seguir trabajando y que los árbitros hagan su parte. La única jugada que veo un poquito dudosa es la del primer gol pero pues si lo ves así pues Cruz Azul gana 2-1, entonces no creo que haya influido tanto ahí en ese sentido pero yo creo que en la cancha también Cruz Azul hizo bien las cosas y creo que es un merecido triunfo para nosotros.